Así nos encontramos en este momento afuera de la barraca, donde hace poco momento acaba de empezar la reunión entre el Secretario de Seguridad y Orden Público, Jairo Ramírez, con representante de las cooperativas indígenas, acerca de la problemática que se suscitó la madrugada de este jueves, cuando algunas personas se acercaron hasta la residencia oficial y trencaron los accesos como una medida de protesta a las constantes agresiones que han sido objeto estas personas, trabajadores de la cooperativa Huayun, por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. En estos momentos, el Secretario está a puerta aterrada con los representantes Huayun, para luego recibir instrucciones del Gobernador del Estado, Zulia, acerca de qué medidas van a tomar sobre la situación que se generó este día. José Manuel, ¿cuál es el ambiente allá afuera? El ambiente hay algunas, calculo unas 300 personas afuera, están aquí en el estacionamiento de la barraca, están esperando, sentados en las aceras, otros están esperando, acostados en chichorros, que han colgado en los camiones. Hay aproximadamente unos 100 camiones en toda la avenida Milagro Norte, esperando, pues, los resultados de esta reunión en las cooperativas.